Yo distingo dos grandes tipos de comportamiento, uno cuando la gente responde sobre los problemas, ahí yo lo veo transparente, digamos, la respuesta, la otra cuando la gente responde sobre sus preferencias políticas, a mí me parece que ahí la gente piensa antes de responder de que ese encuestador puede ser alguien del aparato gubernamental. Si vos te fijas dentro de la muestra, el peso de trabajadores del sector público es grande, es realmente grande, es desproporcionadamente grande en relación a la realidad nacional. Es decir, vos crees que esa gente que trabaja en el sector público te va a decir, ¿cuál es el principal problema? El desempleo. Y usted qué piensa del comandante Ortega, ese comandante Ortega es la mamá de Tarzán, bárbaro el comandante. Es decir, nadie en su sano juicio que trabaja en el sector público o que tenga una pulpería en el vecindario, o que tenga un comercio, o que esté buscando un trabajo, o buscando una gestión en la policía o en cualquier parte, y le pregunte a un encuestador, va a contestar de manera diferente. La gente piensa que está igual o peor que el año anterior y no ven tampoco posibilidades de mejora en los próximos años. Sin embargo, dice la misma encuesta, un alto porcentaje exime a Ortega de la responsabilidad. De manera que a veces uno no se explica cómo puede la gente opinar así, ¿verdad? Y se dan esas contradicciones que, por un lado, manifiestan que los problemas son el hambre, la escasez, la migración, principalmente de los jóvenes, el desempleo, la economía familiar con gran escasez. Y sin embargo, un porcentaje casi de la mitad de la población opina que el gobierno va por un buen camino. Pero hay un porcentaje grande que dice que no. Pero yo creo que también tenemos que tomar en cuenta en las encuestas lo siguiente. La encuesta revela con quiénes se identificaban, con qué, digamos, partido político o opción política se manifestaban su preferencia a los encuestados. Y ahí encontramos que el 49% manifestó que con el FCLN. Y 6% el PLC y 2% el PRI. Pero ninguno, 42%, y este es un porcentaje bien alto, 42%, ¿no?